¿Qué es lo que representa al pueblo latino? Es un gran orgullo poder representar a la gente, poder representar a la gente que tiene un sueño, que quiere lograr tantas cosas, y pues yo los represento a ellos, y estoy aquí para decirles que todo se puede, y otro paso más es ganar este 21 de abril, este sábado, para enseñarles a la gente que cuando uno tiene un sueño todo se puede lograr, hay que seguir solo para adelante. ¿Qué significa tener esa raíz mexicana que identifica a muchos guerreros? Chávez, Márquez, Canelo, Gallo Estrada, muchos guerreros que vivan en esa sábado. Pues me siento muy orgulloso de poder representar a la gente, y con un orgullo de que yo doy todo por el todo, yo cuando me subo a un coelátero trato de dar todo lo que yo tengo para darles a la afición, un espectáculo como lo han hecho todos los guerreros anteriores que salieron antes de mí, pero voy con todo en esta pelea del sábado de abril. ¿Saber que Bronner... 21 de abril, perdón. ¿Saber que Bronner es un goceador infestable en cuanto a subida al personal, le da cierta ventaja? Pues la verdad eso no me interesa a mí, yo espero el mejor Adrian Bronner que se puede presentar el 21 de abril, nos preparamos para eso, estamos más que listos para salir con la victoria, y este ya falta menos de dos semanas y vamos con todo. Lo que es el juego de los hueltos, se está moviendo, el turma se lesionó, parece algo en contra de él, nos quiso centrar a pelear contigo, se habla de que el porter pelea, tipo menterismo, muchas cosas se están moviendo los hueltos, ¿cómo es el panorama de eso? Pues mira, ya con Keith Thurman que se lesionó, cosas pasan, pero ya que tiene tanto tiempo sin pelear, yo pienso que alguien más debe de pelear por esos títulos mientras él esté recuperado para poder regresar, y ahora sí tener la oportunidad para recuperar los títulos, pero ya es hora de que otro peleador en el peso welter pelee por esos títulos de las CMB y AMB, porque tiene mucho tiempo esos títulos en el aire, que nadie los puede defender porque nadie los quiere defender, él no los quiere defender y ahorita se lesionó otra vez, entonces ahora es más tiempo todavía que le tienen que dar para poder pelear, y esos títulos están invencibles ahorita, o sea, no se pueden tocar, entonces se me hace justo que otro peleador, sea Dani García, sea Sean Porter, o sea yo, pueda pelear por los títulos. ¿Qué tanto traerá a Jesse Vargas por el fiel? Pues es mi padrino, lo están ahí ahorita, pero siguen para adelante, yo sé que está conmigo, yo estoy seguro que él está conmigo ahorita, sonriente y al lado mío, pronto en el futuro nos miraremos, ahorita no, pero solamente los sueños, aunque no lo crean, de vez en cuando he soñado que me platica, que habla conmigo.